¡No había ninguna duda de que hoy lo vamos a conseguir! El pueblo ha estado genial, la afición, nos lo merecemos. ¡El año que viene, en preferente! ¿Habéis dominado todo el partido? Sí, prácticamente todo el partido ha sido nuestro. Ellos han puesto intensidad, pero no han podido con nosotros. Que supone todo, supone subir de categoría sobre todo, dar más prestigio, más nivel, hacer fuerza para que nos hagan un campo de césped que estamos teniendo... ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! La magia juega con mi guante y es un orgullo que mi portero juegue con los guantes de su entrenador. ¡Algo histórico para el balazote, para el huracán! Para el balazote y para todo el pueblo, tío, para toda la comarca, San Pedro, todos los chavales que tenemos los pueblos. Y bueno, mira cómo estoy llorando, aquí mi guardameta que es una máquina. Sí, todos los mundos hacemos aquí un papel importante, somos un equipo, aquí nos unimos todos. Esto era el objetivo y lo hemos conseguido y para allá vamos ahora. Gracias a este público que ojalá viniera a todos los partidos y a ver si conseguimos el campo de césped tan ansiado. Con el huracán ya como equipo de preferente, el club espera poder lograr su campo de césped artificial. La afición ha sido muy arropada por la afición, que es impresionante. Yo creo que esto marca, hace historia en el fútbol. Pues a ver si hay suerte. Ganamos las elecciones en la Junta, sacan subvenciones y podemos hacerlo, el césped artificial, porque en estos cuatro años no ha habido ni una sola subvención para poder al ayuntamiento, poder acceder a poner este césped artificial al campo de fútbol que se lo merece, porque las instalaciones son magníficas y solamente nos falta el césped artificial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!